No doy más la puta madre, esto no doy más. Y seguimos subiendo. Me quiero morir, boludo. Y acá Marito sigue subiendo. Y ahí viene, en ese rincón viene Pascleto. Terrible, dominando su mountain bike. Ahí llega Pascleto. Pasa, pasa. Sánchez. ¡Sánchez! Dale, dale que te va firmando, vamos. Y aparece Sánchez ahí. Ahí tiene dominada la bicicleta. Ahí viene Sánchez. ¡Uh, Sánchez! Llegamos. Y acá Marito ahí viene. El señor de los 40. ¡Uy, está loco cómo viene! ¡Ay, Dios! ¡Asasino! Ahí viene Tony. ¡Vamos! ¡Un blooper! ¡Se pide un blooper para Trapani! ¡Suelte! ¡Suelte su freno! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte los frenos! ¡Vamos! Dale, caete. Así, así, así. Lo mandamos a Tinelli. ¡Pasó Tony Pascleto! ¡Ahí viene Sánchez! ¡Largate Sánchez que los frenos! ¡No, boludo! ¡Dale que estoy firmando! ¡Dale! ¡Uy, sale! ¡Está cagado de miedo! Y ahí se lo voy a Jerien. Y a Patricio. Bueno, ahora que subí. Ahí viene el pelotón de Monta Mike. ¡Vamos, el alumno Mario Guillén! ¡Adelante! ¡Ahhh, Dios! ¡Ahhh! ¡No me choques! ¡No me choques! ¡Sobrevivimos! ¡Pero de grande! ¡Vamos, Patricio! Aquí está la dirección técnica de... ¡Aca, Eduardo! ¡Así, mirá! ¡Así es sencillo, mirá! ¡Chú! ¡Está loco! ¡Yo estaba acá en el medio! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Que se acaba la filmación! ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, que está Patricio en boxe todavía! ¡Vale, Patricio! ¡Vamos! ¡Uh, ahí viene el abuelito que quiere comprar un árbol de nuevo! ¡Eh, qué grande, maestro! ¡Y ahí viene uno que no es de Trapane! ¡Uy, también la lleva bien! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡No! ¡No, no! ¡Me admiro a Patricio! ¡Mirá! ¡Sincomito! ¡Sincomito eso! ¡Y! ¡No, me han arrugado! ¡Han arrugado! Bueno, Mario Guillén ha sido el único, han sido testigos que el único que tiene huevo acá es el más viejito, ¿no? ¡Lito! ¡Adiós! ¡Estamos firmando, Sánchez! ¡Estamos llegando a la rotonda! ¡Y acá va Marito! ¡Y ya no me puedo firmar! ¡Estamos en el cerro! ¡Ya hemos bajado! ¡Lo hemos perdido nuestros compañeros! ¡Porque vamos mucho más rápido nosotros! ¡Seguro que vamos más rápido! ¡Claro! ¡Y ahí va el sol a Sánchez! ¡Y en verdad no nos llegamos! ¡Adiós!